¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pura concentración! ¡Suscríbete al canal! 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 vida y ahora tiene dos vidas. Chuy Almada se mantiene invicto con tres vidas la noche de hoy y su tiempo. 1, 20, 23. Bien, familia Exatron, el único caballero que tiene tres vidas es Chuy Almada, el toro, que se mantiene invicto la noche de hoy. A continuación, estas son las historias maravillosas que tiene Exatron, Estados Unidos. Dos compañeras, dos amigas inseparables que se enfrentan por primera vez en la semana final. Las dos se conocieron en la cuarta temporada y las dos están invictas en este momento. Alondra, Dona González, contra Yamilete. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Alondra contra Yamilete. Tres vidas cada una. Vamos a ver cómo les va en el recorrido. ¡Vamos! ¡Qué increíble! Esta historia, como les venía diciendo. ¡Inseparables! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grandes amigas y ahora se están enfrentando! Alondra ayudó en este proceso a Yamilete. Yamilete, por supuesto, respondió deportivamente hablando con lo que necesitaba para estar aquí, evitando duelos de eliminación. Pero Alondra también sumó puntos importantes que Yamilete evitara eso y estuviera aquí en la semana final. Algo que no pudo hacer en la cuarta temporada cuando vino por primera vez Yamilete. Es una gran ventaja posiblemente, la más larga, la más grande que hemos tenido la noche de hoy. ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, Yamilete! ¡Vamos, Nona! Yamilete va a llegar primero al área de la puntería entendiendo que Alondra ha estado fina el día de hoy, la noche de hoy en esta jornada. ¡Llega Yamilete primero al área de la puntería! ¡Lanza Yamilete! ¡El descenso de Nona! ¡Lanza Yamilete, derrima! ¡Derriba Yamilete! ¡Le quedan tres! ¡Le queda una Yamilete! ¡Y se mantiene invicta Yamilete! ¡A ver! ¡Ni siquiera dejó tirar Alondra, Nona González! ¡La diferencia en el circuito fue determinante y ahora Alondra, González tiene dos vidas! ¡Se mantiene invicta Yamilete! ¡Y el tiempo de Yamilete! ¡1.14.56! Seguimos transitando el duro y complejo camino de las inmunidades la noche de hoy para un hombre y una mujer y además cada uno se va a llevar 5.000 dólares. A continuación, dos caballeros, cada uno tiene una vida. El que pierda se retira de la batalla individual la noche de hoy. Kelvin Noé reentería a nuestro bajero contra Yoridán Martínez. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡El que pierda se va la noche de hoy! ¡Vale, chicos! ¡Grita, caña, caña! ¡Vamos! El grito de guerra de Yoridán Martínez, pero el que lo está gritando es el vaquero Kelvin Noé reentería. Se conocieron en esta temporada. ¡Vamos, vamos! Descenso del vaquero. Todos atentos en Dallas, Texas. Todos atentos también allá en California. Aquí está el empresario e inversionista que llegó como reemplazo a la competencia Yoridán Martínez. Un abrazo a toda la gente que está disfrutando. ¡Eso es, eso es! La competencia más feroz del planeta a través de la pantalla de Telemundo, allá en Dallas, allá en Los Ángeles. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, parejo los dos! Vamos a tener un buen final. Última rastrera. El descenso y el área de la pundería. ¡Eso es, eso es! Ya están ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Paso firme para el vaquero. A trabajar con los sacos de derecha. El que pierda se va la noche de hoy. En esta batalla individual. ¡Vaya el vaquero! Que mete potencia Yoridán. Derriba al vaquero. Vuelve a derribar Kelvin Noé. Derriba a Yoridán que responde. Le quedan tres ensaladeras a Kelvin. Derriba a Yoridán que le quedan cuatro. Danza el vaquero, falla muy abajo. Hará el ajuste, falla. ¡Vuelve a fallar! Lo sabe Yoridán Martínez. Cuente los dos, que cuente Paque, que cuente. Regresa Yoridán. Que le quedan cuatro. Golpea el vaquero. Yoridán le queda una. Allí está el cubano de Fontana, California, sacando de carrera la noche de hoy. El vaquero Kelvin Noé Rentería. Yoridán Martínez tiene una vida. Yoridán Martínez sigue en carrera la noche de hoy y su tiempo. ¡1-31-59! El símbolo del triunfo. Un trofeo para una mujer y un hombre en la última jornada. A continuación, Yamilet Peña, que mantiene tres vidas. Está invicta contra la pantera Denise Novoa, que tiene una vida. ¡Concentradas! ¡Lictas! ¡Tres, dos, uno! ¡Atención! Yoridán Martínez, contra las cuerdas. Pero sabiendo que puede utilizar toda su experiencia, toda su sabiduría en este recorrido, la pantera Denise Novoa. Tiene una vida. Si pierde, se retira. Del otro lado, Yamilet Peña. La representante de Nueva York y de todo el área triestatal, la dominicana. Atentos allá en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, en Queens, en el Bronx, en Washington Heights. Aquí está Yamilet. ¡Vamos, vamos! La gimnasta olímpica inspirada a la noche de hoy. ¡Vamos, Yamilet, vamos! Sumando victoria tras victoria. El descenso de Yamilet que se resbala, que se deja llevar por el movimiento. Última rastrera para ella, hay que decirlo, hay que decirlo. Se ha devorado el circuito de la noche de hoy. Ha sido dominante su velocidad. Llega primero al área de la puntería, varios segundos antes que la pantera. ¡Vamos, vamos! ¡Cállate en cuenta, Yamilet! ¡Tranquila, Yamilet! ¡Venga, Pantera! ¡Vamos! Le piden calma a Yamilet. Falló los dos primeros tiros. ¡Fallo el tercero! Aquí está la pantera. ¡Derriba a Yamilet! ¡Derriba a Yamilet! ¡Basta, ya están todas! ¡Derriba a Deniz! ¡Vamos, vamos! ¡Arribita, arribita! ¡Deniz! Golpea en la parte baja, no derriba. ¡Falla, Deniz! ¡Yamilet! ¡Empieza! ¡Vamos! Que va para la segunda tanda de lanzamientos. ¡Derriba a Yamilet! ¡Bien! ¡Deniz! ¡Lanza a la mexicana de Miami! ¡Falla el último tiro! ¡Ese es! ¡Ahora derriba! ¡Le quedan dos ensaladeras! ¡Ruge la pantera en el área de la puntería! ¡Y le quita el invicto a Yamilet Peña! ¡Ahora tiene dos vidas, Yamilet! ¡La pantera tiene una! ¡El tiempo de Deniz Novoa! ¡1-34-0-0! Bien, familia Exatron, carrera de los caballeros. A continuación, el único invicto que queda en la noche, Chuy Almada, el toro que tiene tres vidas y Javier Cintrón que tiene dos. ¡11-3-2! ¡Victos! ¡3-2-1! La única derrota que tiene Javier Cintrón la noche de hoy se la propinó el toro Chuy Almada. Primeros metros, se va devorando el circuito. Y vamos por partes. En siete días vamos a saber... ¿Quién será el ganador de Exatron Estados Unidos en el grupo de los caballeros y en el grupo de las mujeres? Cada uno se va a llevar 200.000 dólares. 400.000 dólares, la última jornada. Y al día siguiente, 17 de enero, regresa la telenovela de la vida real, La Casa de los Famosos. Enero vino con todo porque también regresó El Señor de los Cielos, Rafael Amaya. Aurelio Casillas. En la serie más exitosa de la televisión hispana. Nos metemos en el área de la puntería porque acaban de llegar Chuy Almada y también Javier Cintrón. Y escuchen bien. ¡Al disco! Para lanzar los dos. Derriba Javier. Derriba Chuy. Derriba Javier. Derriba Chuy. Que le quedan dos. Le queda una. Chuy para mantener su invicto. Aquí está la chuviera de Tucson, Arizona. Lanza el de Bayamón. ¡El de Bayamón! Javier Cintrón. Javier Cintrón. ¡Lockout! 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 Le quita el invicto a Chuy Almada. Ya no quedan invictos la noche de hoy. Javier Cintrón y Chuy Almada con dos vidas. ¡El tiempo del campeón de la quinta! ¡1-14-36! A continuación, una carrera que podría definir el futuro de una atleta en la competencia. La noche de hoy de Viviana Michelle que tiene una vida. A continuación, enfrenta a Londra, Nona González, que tiene dos. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Viviana Michelle y toda su concentración. ¡Amarraba! La cazadora tiene que ganar aquí. Si no, se va a retirar de la batalla individual la noche de hoy. Maravilloso lo que ha hecho Nona. Hasta el momento. Tiene dos vidas. ¡Dale, dale, vamos! Vaya situación para todos los atletas tener que enfrentar a sus compañeros. Con quienes lucharon para defender un color o el otro. En este caso, el color rojo se hace presente en el circuito. Dos futbolistas profesionales se enfrentan. Las dos representaron a los flores de las Águilas de América en el fútbol femenil mexicano. Tiene la ventaja Viviana. Es una ventaja considerable. ¡Atención con esto! ¡Pura concentración! Pura entrega y recuerden, siempre lo hemos dicho en las últimas semanas. ¡Vamos, vamos, vamos! El lanzamiento de Viviana con sus brazos, de hecho, muchísimo mejor que en la quinta temporada. ¡Es otra Viviana! ¡Venga, nada, déjate! ¡Se cayeron las trece ensaladeras de Nona! ¡Derriba Nona! ¡Le quedan dos! Viviana que se apura. Viviana que lanza. Viviana que derriba. ¡Que le queda una! ¡Viviana para evitar su eliminación nuevamente! ¡Una vez más! ¡Una vez más lo evita! Viviana Michelle la noche de hoy trabajando bajo presión. Contra las cuerdas, Viviana Michelle le quita una vida a Nona. ¡Que ahora tiene una! El tiempo de Viviana. ¡1.32.28! ¡Gracias por ver el video!